¡Eso, bebé! ¡Quita bonos! ¿Bono? ¡Súba! ¡Solo, qué pa! ¡Solo, portita, loco! ¡No, solo, portita! ¡Ay! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada, Lazo! ¿Por qué me quieres quitar bonos? Sigo con eso, comia. Hasta tomaba trago también. ¡Qué huevada! ¿Y ahora? ¡Oh, pero hasta mucho también no deja llorar bien! ¿Qué pasa? ¿Vos qué estás llorando? ¡Ay, ya te vi llorando porque te dejó tu mujer llora! ¿Qué pasó? ¿Por qué llores? ¡Lazo, bebé! ¡Quita bonos! ¿Qué bonos? Sigo. ¿Por qué, pero? Dicen que son los que tienen hijos y es que va a dar bonos. Y yo no tengo hijos. ¿Son los que tienen hijos? ¿Está dando bonos ahorita? Sigo. Pero llámale, llámale, convérsale. Llámale por WhatsApp, convérsale directo. Oja, ya le llamé. No me contestó nada. Tal vez creo que estaba ocupado como el malo. Eche bonos, eche pinche, ¿no? ¿Y ahora qué vas a decir? No sé, loco. Ni con bonos me funciona, ni con mujer me funciona. Mi vida sin bonos no tiene valor. Me das ganas de caerme de encima, caerme de nuca. No, no, mi hija, tranquilo. Yo te invito a mejor trabajar. O sea, pagar bien el trabajo. Oja, no quiero. No quiero trabajar. Yo con bonos vivía bien. Hacía, comía, dormía. No quería trabajar. No, mejor no. Oja, oja. Oja, me llegó una idea. ¿Qué cosa? Mejor debo embarazar a ti ya para cobrar bonos ya. Para ti hoy. Oja, si yo se macho. ¿Serio? ¿Para cobrar bonos hoy? Oja, serio, vámonse ya. Vámonse en monte ya. Vámonse en monte. No, serio, serio, vámonse en monte. ¿Qué pasa? Las cosas para cobrar bonos. Haz todo para cobrar bonos. Oja, serio, 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 serio. Solo, ¿qué pasa? Solo puntita, lojo. Solo puntita. ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda!